¡Suscríbete al canal! ¿Alguien de ustedes conoce a alguien de los que aparece en esta diapositiva? ¿Sí? ¿Alguna vez han visto a Gaby Molina? ¿Alguna vez han visto a Yuli Guzmán? ¿A Ramón? ¿A Fabi? ¿A Cervando? ¿A Pame? ¿A Mariela? ¿Los han visto? ¡Sí! ¿Alguien de aquí se ha inspirado con la historia de alguno de estos grandes? ¡Sí! Si ponemos a ver estas historias, cada uno ha tenido su manera de hacer las cosas Cada uno ha tenido su estilo, cada uno ha tenido su forma Pero hay una cosa, hay un factor común entre todas estas personas Que es lo que hace que nos inspiren a tantos Y este factor común, sin duda, son los resultados que han tenido Y es que es inevitable que no nos inspiren historias Como la que aún no ha podido ser batida a nivel mundial este récord de 18-21 en un año ¿A quién se le antoja hacer 18-21 en un año? O tal vez estar en otro país Y ser diamante Diamante Senior Y ganarte un Mercedes Haciendo todo por redes sociales O alguien como Mariela Lordui Que hace esto de manera tan profesional Que a lo mejor pudo haber tenido mil opciones más Y decide hacer esta y se hace ejecutivo en un año O alguien como Gaby Molina Que a todos con su historia de wellness Nos ha hecho voltear a ver esta línea de productos Es inevitable Es inevitable Porque sin resultados La vida de ninguna persona cambia Ni la tuya, ni la de nadie más Entonces por eso es tan importante Que para que tú inspires Que para que tú hagas Busques tener resultados Pero justo una de las responsabilidades de los líderes Es inspirar Es ayudar a otros Y una vez A mí me dijeron una de las frases más duras que he escuchado Y es que el título que hoy tienes Habla de lo bueno que fuiste Y de cómo lo hiciste Pero no precisamente de cómo eres ahora Por eso los líderes Y sí, muchos podemos hacerle Así la sentí yo el día que la escuché Porque la responsabilidad de los líderes Es justo esto Seguir generando resultados Porque es la manera que logramos inspirar a otros Es la manera que las historias generan historias de éxito Y otra de las cosas que escuché hace poquito Y que me encantó porque la escuché en Sydney Y es que estábamos sentados platicando con unas señoras Es que una le dice Esta cosa se está latando ahí Una le dice a la otra No es que no sabes lo agradecida que estoy con los hermanos Por haber creado la oportunidad Y de verdad no sabes cómo los amo Y la otra le responde Pues no se nota Porque desde que entraste no has generado otro 21 La mejor manera de agradecer a los Abionic Y la mejor manera de agradecer al staff Es con nuestro resultado Es la mejor manera Si tú quieres darle las gracias a los Abionic Genera títulos Si tú quieres generar agradecimientos para Santiago Para Mayo Para todo el staff Genera títulos Esa es la manera en la cual nosotros tenemos Para poder ser agradecidos Y justo uno de los puntos que yo me gusta tocar Es qué hacen la gente con éxito Que genera resultado Versus la gente que no tiene éxito Y yo me topé en la vida con un modelito De cómo es que funcionamos la gente con éxito y sin éxito Lo primero es que la gente sin éxito Se enfoca en hacer muchas cosas No tan productivas Tranquila, serena, morena Pero la gente Con éxito nos enfocamos en hacer Pocas cosas muy productivas Y este modelos 3D me encantó Oh pues Porque habla de las 3D en las cuales se enfoca la gente Develop, design y do Develop es decir Desarrollarse, capacitarse Design es planear, actuar Todas estas situaciones Y do es hacer Así de simple ¿Cuál es la gran diferencia? Es que la gente que no tiene éxito Se la pasa mucho tiempo en develop Mucho tiempo Develop, develop, capacitarse Capacitándose, capacitarse Ya van a belleza total Ya van a wellness Ya van a no sé qué tanta madre Y ya van a otra cosa Ya van a otra cosa Ya van a otra cosa Así como la presentación Que le vale gorro ¿No? Así se la pasan Pero eso ¿Qué hace? ¿Qué nos hace sentir? Que estamos activos Nos hace sentir Que estamos haciendo cosas Que estamos trabajando ¿Va? Estar diseñando también Es estar planeando estrategias Es estar buscando la manera Del cómo sí Y nos pasamos del demás tiempo Recrutando Es decir Solamente el 10% Eso es lo que hace la gente Es el éxito ¿Va? La gran diferencia De la gente que Tiene éxito ¿No? Es que hace De manera diferente ¿Va? Hace las cosas De manera distinta Ahora sí Ya no quiere avanzar ¿Va? ¿Qué es lo que hace La gente con éxito? Pasamos la mayoría del tiempo Haciendo el negocio Es decir Siendo productivos ¿Qué es lo que te hace Ser productivo En este negocio? Si esto se está adelantando A todo ¿Qué es lo que te hace Ser productivo En este negocio? ¿Cómo te vuelves Más productivo En este negocio? Teniendo más clientes Teniendo más socios Reclutando 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 La gente con éxito Se la pasa La mayoría del tiempo Reclutando Capacitarte no es malo Para nada Suma Aporta Pero en un tiempo Que no te quite Para reclutar Porque la clave Del éxito Está en reclutar Y la otra parte Efectivamente Está en planear Pero el negocio Ya está planeado Ya está diseñado Gracias a Dios Tenemos cerebros Como estos Que están aquí sentados Que se encargan De diseñar Las estrategias Que se encargan De trabajar por nosotros Para que nosotros Nos enfoquemos En una sola cosa Ser productivos ¿Listo? Es decir Invitar a otros Y generar resultados Y justo me topé En la vida Estudié una especialidad En filosofía Y me topé Con esta frase De San Agustín Ama y haz Lo que quieras Yo la llevé Al negocio ¿Va? Yo la traduje Recluta Y haz Lo que quieras Tu estilo De liderazgo Puede ser El que tú quieras Enfócate A Vuelnes Vete con Vuelnes Si te quieres ir No sé No ve Lo que quieras Pero recluta Esa es la clave Del éxito En este negocio Recluta Y haz lo que quieres Y bueno Y bueno Justo Ese es la Como un factor Que Juanpa Y yo Encontrábamos Y decíamos Bueno Toda la gente Que ha tenido Resultados De estas historias Que inspiran Inevitablemente Es una persona Que ha reclutado ¿No? Y justo Esto lo veíamos En España Nos decían Si el reclutamiento Funciona En tu equipo Así todo lo demás No funcione De una manera Tan perfecta Tú creces Pero si el reclutamiento No funciona Así sea Tu buenazo En todo lo demás No vas a crecer O sea Tiene que estar Este factor Y es el factor Común Entre todas las personas Que crecen En este negocio Y se los voy a comprobar Con un ejemplito Necesito que me pongan Atención Porque es algo Súper numérico Y aparte Como la presentación No nos está ayudando tanto Tengo un poco de miedo Con los defectos Pero pongan atención Pongan mucha atención Vamos a ver Que sucede Con dos redes Una que recluta Que dice Ok si quiero Pero lo voy a hacer De manera lenta Y una que le pone Un ritmo más fuerte Al reclutamiento Primero Que se necesita Para hacer 21 7500 puntos ¿Estamos bien? Ok Vamos a suponer Que alguien dice Diana yo quiero reclutar De dos en dos Porque es el ritmo Que me quiero llevar ¿Va? Y entonces Que sucede Que dices Ok empieza Seré 0% Para llegar al 3% De 0 a 200 ¿Cuántos puntos son? 200 Entonces si estás reclutando De dos en dos Quiere decir que en un catálogo Vas a hacer 3% ¿Vamos bien hasta ahí? Ok De 200 a 450 Que es el siguiente nivel Son 250 puntos más Si estás reclutando de dos en dos Más o menos Quiere decir que en un catálogo más Vas a hacer 6% ¿Va? Ok De 450 a 900 ¿Cuántos puntos son? 450 puntos Quiere decir que si estás reclutando De dos en dos Necesitas dos catálogos más Para llegar al 9% ¿Va? Ok Seguimos De 900 a 1800 ¿Cuántos puntos son? 900 ¿Quiere decir que si estás reclutando de dos en dos Más o menos necesitas? 4 catálogos Para llegar al 12% Ya vamos en el catálogo Número 8 De que entraste ¿Va? De 1800 a 3000 Son 1200 puntos Si estás reclutando de dos en dos Llegas en 6 catálogos más Al 15% De 3000 a 5000 Son 2000 puntos Quiere decir que si reclutas de dos en dos Necesitas 10 catálogos más Para hacer 18 Ya vamos en tu catálogo 24 Y del 18 al 21 De 5000 a 7500 Son 2500 puntos Si reclutas de dos en dos Necesitas 12 catálogos más Quiere decir que en tu catálogo Número 36 Vas a hacer 21 Si nadie De los que metiste Se salió ¿Ok? Muy bien Es aburridísimo Es aburridísimo Nadie Nadie Llega al 21 A este ritmo Les juro Se van a aburrir Y se lo tienen que decir A la gente La gente que quiere hacer este negocio Y te dice Quiero reclutar de dos en dos Te vas a aburrir Te juro No lo hagas Dedícate a otra cosa De verdad No funciona Vamos a hacer el otro ejemplo Que es alguien que entra Y le dices Ok lo vas a hacer Pero ponle ritmo Ponle ganitas O sea recluta a otro O sea como si si quisieras Hacerte 21 ¿Va? Y vamos a ponerle 10 Que tampoco se me hace un número Del otro mundo ¿Ok? 10 Si reclutas de 10 en 10 En un catálogo Llegas al 9% ¿Están de acuerdo? De 900 a 1800 Son 900 puntos Quiere decir que si reclutas De 10 en 10 En un catálogo más Llegas al 12 De 1800 a 3000 Son 1200 puntos Como estás reclutando Más o menos de 10 en 10 Necesitas un catálogo más Para hacer 15 De 3000 a 5000 2000 puntos Más o menos En dos catálogos más Vas a hacer 18 Y de 5000 A 7500 Son 2500 puntos Quiere decir que en dos Tres catálogos más Vas a hacer 21 Si sumamos Más o menos Son como 8 catálogos Alguien que está reclutando De 10 en 10 ¿Hay diferencia? ¿Cómo va a estar el ánimo? O sea, no me importa tanto Si me entendieron En los números o no Si se hicieron bolas o no Solo quiero Que piensen ¿Qué diferencia va a haber Entre una y otra persona? ¿Cómo va a reclutar Una y otra persona? ¿Qué va a decir en la RO? Una y otra persona Es súper diferente Si quieres tener éxito En Oriflame Tienes que tener ritmo Y le tienes que decir A la gente que invites A la gente que te dice Estoy interesada en hacer esto Ok, pero aquí Hay ritmo Si no te vas a aburrir ¿Va? O sea, planeale Lo que quieras 10 reclutados Ahora, es bien importante Esta parte Para retener Todo este reclutamiento Que no se eche a perder Y que no estén En entrada y salida Que lo sostengas Con equipo Y les voy a dar otro tip Hoy a mí me tocó Ser súper técnica En esta presentación Así que también Pongan mi atención El equipo Es súper importante Porque el equipo Hace que la gente común Tenga resultados Poco comunes Ok Y viene un ejemplo Rapidísimo ¿Ustedes consideran Que alguien llegue Al 3% Es fácil O difícil? Casi cualquier persona Puede llegar al 3% En un catálogo ¿No? Es una meta Ultra fácil Súper sencilla Invita a alguien Que haga 100 puntos Tú hagas 100 puntos Eres 3% Quiere decir Que todos Podríamos hacer 3% ¿Va? Si haces 2-3% Otra vez Te volvió loca Si haces 2-3% ¿Sí? 200 más 200 Más tu 100 Ya eres 6% Lo que sucede Es que mucha gente Está solo centrada Quiero ser 6% Quiero ser 9% Quiero ser 12% Quiero ser 15% Quiero ser 21% Pero no está buscando Sostener ese crecimiento Con títulos Y el crecimiento Se logra Con títulos chiquitos La presentación Está vuelta loca Pero quiero que vean ahí Con 4-3% Que son los moraditos Haces 2-6% Y el de arriba Se vuelve 9% ¿Se fijan? Y a veces uno se vuelve loco De que es que quiero ser 9% Haz 4-3% Pero va hasta abajo Busca el invitado Del invitado Del invitado Que se gane La cartera Por invitar a uno ¿Se dan cuenta? Porque existen Las promociones Porque si tú haces Que se queden Por uno Logras muchos títulos 3-6-9-12 Y los pequeños títulos Es lo que hace Que existan Grandes títulos Y cuando hay títulos Las redes se sostienen Y cuando hay títulos Las redes crecen Por eso hay que reconocer Los títulos Del 3% Eso es lo más Que hay que reconocer Porque los títulos pequeños Forman los títulos grandes Y eso es en lo que nosotros Nos enfocamos Y justo por enfocarnos En los pequeños Se dan los títulos grandes Y quiero enseñarte Un poquito Nuestra carrera De éxito En 2013 Cerramos con 19 grupos Al 21 En 2014 Con 49 En 2015 Con 97 En 2016 Con 182 Iniciamos y arrancamos Este año Con 213 grupos Al 21 El enfoque Claro Para mi equipo Recluta 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 Y desarrollamos 3% Y así se logran Los resultados Ya estoy casi De decirle a los espartanos Ya estoy casi Me faltan unos poquitos 21 ¿Listo? Pero también Porque para nosotros El éxito no es un lugar Al que tú llegas Es un lugar Al que tú Llevas a otro Si tú no estás Desarrollando gente Nada más lo lograste tú Nada más Trascendiste tú Pero no estás Trascendiendo la vida De los demás ¿Listo? Y justo una de las cuestiones Súper claves A mí que soy Financiero Es que Hay que invertir A los negocios ¿No? Hay que invertir A tus negocios La gran ventaja De este negocio Es que la inversión La hacen ellos La inversión La ponen ellos ¿No? Entonces ¿Qué es lo que tú Te tienes que preocupar? Porque todo Se queda en tu equipo Una de las metas Personales de Diana Y Juan Pablo Es que mínimo El 15% De lo que se genere En el país Tenga que estar En nuestro equipo ¿No? Por ejemplo Nos llevamos 38 personas Al crucero Que fueron parte Del equipo A viajar con nosotros Pero justo acá Han de regresar De Huatulco ¿Cierto? ¿Cuántos viajeros Fueron a Huatulco? Más de 500 86 Eran de nuestro equipo ¡Fum! ¡Pak! ¡Pak! ¿No? Hecho Esa es una de las metas Que tenemos Yo te pregunto ¿Tú tienes metas Para tu equipo? ¿Qué es lo que quieres Lograr con ellos Y qué es lo que ellos Quieres que capitalicen? Segunda cuestión Que Oriflame lanzó El tema Del Car Program Que muy poca gente Se está ganando los carros Para nosotros Era un objetivo Puntual Betty y Toño Ya se ganaron el Mercedes Marisa ya se ganó Su CRB Y Porfirio Betty y Víctor La siguiente semana Les entregan su camioneta Pero Estamos preparando El ejército Que más carros Va a recibir Y todos ellos Ya están Precalificando el carro A diferentes niveles Ya todos ellos Están precalificando Título Precalificando carros Más los que faltan Porque estoy seguro Que Gabo Gómez Se gana su Mercedes Porque estoy seguro Que otras personas También se van a ganar Carro el equipo Y que a lo mejor No aparecen en fotos Pero mi objetivo es El 15% Lo que se genere En el país Tiene que estar en mi equipo ¿Cuál es la meta Que tú te estás poniendo Para que tu equipo Hane? ¿Cuál es la meta Que tú estás poniendo Para que tu equipo genere? Para nosotros Es un objetivo claro Nuestra planeación Es 15% Y ya nada más Revisamos Y nos enfocamos A generar los resultados Junto con todo el equipo Así es que No dejes que la comodidad Te haga olvidarte De lo que te hace crecer De lo que te lleva a crecer Porque muchas veces Trabajar con el que ya está Es lo más fácil Y él es lo más seguro Ahí no te incomodas Trabajar con el que ya te cree Trabajar con el que ya te aplaude Trabajar con el que ya te dice ¿Eres bien fregón? Es lo más fácil Trabajar con el nuevo Con el que te va a decir que no Con el que le vale gorro Si eres ejecutivo Doble diamante Lo que sea Sino que te ve y te dice ¿A poco sí? ¿Será cierto? Eso es lo complicado Y eso lo haces reclutando Eso lo haces exponiéndote Eso lo haces cuando te dejan plantado Eso lo haces cuando no llega la gente Ahí es donde tiene que estar La mayoría de nuestro tiempo Trabajándolo y con todo entusiasmo Y yo cierro con esta frase ¿No? Yo creo en Dios Los demás Enseñenme sus resultados Yo creo En Gaby Molina Y Admiro a Gaby Molina Porque tiene resultados Yo creo en Marielo Lordui Porque tiene resultados Yo creo en Pamela Y en Carlos Porque tiene resultados Yo creo en Julie Porque tiene resultados Lo que hay que ver es Que es lo que hicieron Para llegar a esos resultados E imitar eso que hicieron Para tener esos resultados ¿Listo? Así es que ahí te la dejo Yo creo en Dios Tú Enseñame tus resultados Y bueno Para cerrar ya con esta presentación Les voy a contar algo Que pronto me cuesta Un poco de trabajo Compartirlo Pero creímos Juanpa y yo Que hoy era la mejor forma De cerrar Y pues es una historia Como no tan bonita Pero hace dos años Tuve como Nos enfrentamos A una enfermedad grave Que tuve yo Y entonces fue Como Un poco fuera De costumbre O a lo mejor Un poco fuera De lo que nosotros Teníamos planeado Enfrentarnos O ver un poco más De cerca La muerte Y Cuando estábamos En esa situación Era inevitable Pensar En lo que habías hecho Era inevitable Cuestionarte En la vida Era inevitable Empezar a pensar En qué era Lo que Podía pasar Si eso sucedía Y entonces Algo que Ahora que estábamos Planeando la presentación Nos encontramos Con esta frase Que La dice Daniela Biff Y dice que Si hoy fuera Tu último día Vale más la pena Lo que hiciste Que lo que aprendiste Y cuando estábamos En esa situación Era un poco chistoso Porque yo estaba Demasiado tranquila Pero Era una tranquilidad Que incluso Sacaba de onda Juanpa A mis papás A la gente que me conocía A mis amigos Y ahora que hacíamos Esta presentación Entendíamos Que la tranquilidad Venía Un poco por Oriflame Un poco por Haber hecho Este negocio Y porque Cuando haces Este negocio Tienes como Una manera Diferente De ver la vida Y una manera Diferente De saber Que lo que has Hecho No acaba El día Que te mueres ¿No? Y entonces Ese es el mensaje Que hoy les queremos Dejar El mensaje Es que Cuando tú Haces seriamente Este negocio Cuando tú Reclutas Cuando tú Tienes resultados Cuando tú Tienes títulos Inevitablemente Va a ser Porque más gente Está teniendo Una vida Más bonita Y no solo eso También tu familia También tus hijos A mí A mí De verdad No saben La tranquilidad Que me causa Boriflame Con Carolina Y todo esto Ha sido Porque cuando tú Haces este negocio Serio Es porque El resultado Que has tenido A fuerzas Tuvo que ver Con el impacto En la vida De otras personas Y yo creo Que eso El día Que te vayas De este mundo Te va a dejar Tranquilo Feliz Y sabiendo Que valió la pena Que hayas vivido Muchas gracias Pues para nosotros Es un honor Y es un gusto Y un placer Poder dejarlos Con una de las personas Una pareja De las que más admiramos De las que más Hemos atrevido Pero sobre todo Que más queremos Porque nos han brindado Su amistad Pero sobre todo Nos han compartido A su familia Y ellos son Gaby y Sergio Así es que Los dejamos Con la de las personas